Noches de desmadre Noches de desmadre Canalitos ya está listo, va muy entacuchado Rodeado de muchachas, lo van a agasajar Jamaica lo acompaña, va bien alebrestado También con tres viejitas, lo van a papachar Noches de desmadre Noches de desmadre Noches de desmadre Noches de desmadre ¿A dónde tan deprisa? ¿A dónde van corriendo? Van muy desesperados que no van a invitar A noches de desmadre la gente ya no cabe Botellas y cuerazos, botana van a dar Noches de desmadre 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 Carlitos ya está listo, va muy entacuchado Rodeado de muchachas, lo van a agasajar Jamaica lo acompaña Jamaica lo acompaña, va bien alebrestado También con tres viejitas, lo van a papachar Noches de desmadre 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 Vámonos Carlitos Estas viejas Ya cayeron Vámonos Vámonos Author Vámonos án